Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas Porque sabes que te adoro, me tratas mal Crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado Y un día de tanto me decido y te pongo en tu lugar Y va a ver, ¿qué está pasando? ¿Tienes tiempo o no has querido? No estés pensando que esto es un juego Solo ten en cuenta lo que te digo Con tus detalles me estás lanzando Si lo prefieres yo te despido Y te echo todo, todo al olvido Así es mi corazón Esos bellos momentos, todo, todo Tus lindos ojos verdes, todo El juego de tu cuerpo, todo, 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 todo Junto con tu sonrisa, todo, todo Todos los recuerdos, todo, 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 todo Y así como llegué a donarte Si tuviera que olvidarte, olvidarte, aprenderé Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas Porque sabes que te adoro, me tratas mal Crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado Y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar ¿Tienes tiempo o no has querido? No estés pensando que esto es un juego No ten en cuenta lo que te digo Con tus detalles me estás lanzando Si lo prefieres yo te despido Y te echo todo, todo al olvido Así es mi corazón Esos bellos momentos, esos bellos momentos, todo, todo Y no son conservas, todo, todo El juego de tu cuerpo, todo, todo Y no son tu sonrisa, todo, todo Todo, todo, todo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!